Bienvenidos al sorteo 4122, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy martes 18 de enero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, usted apueste, juegue y gane nuestra aplicación sucursal web, paga todo siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAD de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales, porque paga todo es para todo. Y el ganador, número 3, 1, 8, 9, resultado 3189, 3189, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias, felicidades a todos, juegue siempre su chance legal, juegue lo en paga todo para todo.